Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Arranquen con nosotros. Gracias por estar allí tomándose su tacita de café. Dicen que uno no debe brindar con otra cosa, pero hay semanas para decir salud. Hoy está de cumpleaños Doña Milagros Ortiz Bosch. Desde acá le enviamos nuestra felicitación. Una mujer de principios democráticos y a quien personalmente he tenido la oportunidad de entrevistar en par de oportunidades y quien me ha expresado junto a su hijo Juan sentimientos de alta estima. Doña Milagros, feliz cumpleaños, que sean muchos más y que sea además en salud. Hoy es lunes 23 de agosto. Nuestros queridos compañeros, como saben, Yulisa está de vacaciones, merecida, merecida semanita. ¿Cómo es que dice Nelson? Yuli, donde quiera que te cuentes. Vásala bien. Héctor Marte y Nelson Rodríguez, elegantísimos arrancando la semana. Compañeros, ¿cómo es? Buen día, Katherine y Nelson, a todos los televidentes de Despierta con CDN. Inicia la semana con muchas noticias. Sí, señor. Y una de ellas es la convocatoria que se ha anunciado que va a ser el presidente a partir de hoy a los líderes políticos y líderes de otras áreas. Para el diálogo que había mencionado en su discurso del pasado miércoles es importante que se haya dado esta convocatoria porque tan pronto él hace el anuncio, pues entonces viene la expectativa de que si se da la convocatoria, si no se hubiera dado así, como que se perdía el timing. Además, nosotros publicamos el sábado pasado un trabajo que hizo la colega Yanessi Espinal mencionando las veces en que el presidente se había referido en otros escenarios y en otros momentos al tema del diálogo, a la necesidad de unidad, de concertación, pero no se había producido concretamente una convocatoria como ahora se va a producirse con anunciado el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Bueno, ese llamado sería pertinente porque hay más preguntas que respuestas en este llamado a diálogo del presidente. Vamos a ver en qué para la cosa. Es la séptima vez en esta ocasión, según Yanessi Espinal, que Abinader llama al diálogo nacional. La gente no sabe bien. La séptima. Se dice que es para discutir 12 reformas, pero realmente las 12 reformas que él planteó, la mayoría son las ejecutorias de su gobierno. Bueno, pero eso será tema para un poquito más adelante. Yo quiero referirme a dos cosas. Bueno, primero saludar a la gente de las romanas. Hoy es el día de su virgen patrona, Santa Rosa de Lima. Una virgen peruana. Yo no sé cómo cayó por aquí, pero nuestros saludos a los romanenses. Espero que si hay celebraciones lo hagan con comedimiento de acuerdo a la temporada pandémica. Lo otro que quiero mencionar antes de entrar en materia es que la policía reportó ayer que ubicó a cinco de las siete personas que estaban señaladas como desaparecidas y dio sus explicaciones. Solamente quedarían pendientes Erick Daniel Cordero, de 24 años, y el actor Andy Iturbides, que allá está provocando algunos movimientos. Pero fíjense, señores, de esos cinco que localizó la policía, aquí están los nombres de tres, porque hay dos que son menores. Del primero, dice la policía, que fue contactado vía teléfono y que dijo que estaba en casa de un amigo. De la joven Richardson, ella dice que optó por irse de su casa. Y de Pérez Richardson, se dice, la joven Ramírez, y de Pérez Richardson, se dice que los padres le hicieron una reprimenda y él se fue de su casa. Los otros dos, que son menores, que no se menciona su nombre, invocan iguales razones, que fueron regañados por sus padres. Por eso la policía tiene razón, cuando una persona está desaparecida hay que esperar la primera 48 horas. Vamos al contenido de hoy, lunes 23 de agosto. Gobierno llamará hoy al liderazgo político y social a un diálogo pre-reforma constitucional. Siguen investigaciones sobre incidente en el que murió chofer de Jean Alain Rodríguez y un destacado locutor. En Haití, las bandas armadas anuncian tregua para el paso de ayuda, pero los bloqueos siguen limitando la tarea humanitaria. Hablamos de las desapariciones en el país. La policía dice que ha encontrado a cinco en las últimas horas y medios reportan que más de 30 personas han desaparecido este año. Con nosotros estará Lady Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, para hablar precisamente de esa reforma constitucional propuesta por el presidente Abinader. Y también en entrevista, José Marmo, el vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular, quien junto a Esteban Martínez Murga, nos habla sobre la trascendencia de la campaña institucional, el lado positivo del Banco Popular. Ya está lista Susan Castaño para presentarnos los titulares del Caribe y CDN. Buen día, Katherine, Héctor, a Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Arrancamos una nueva semana informativa, pero conozcamos inmediato las principales informaciones que acaparan la portada del periódico El Caribe. Es el lunes 23 de agosto y lo hacemos con el siguiente titular con respecto a la recién inaugurada carretera turística Gregorio Luperón, la cual comunica las provincias de Santiago y Puerto Plata. Pasando a otra información, el gobierno llamará hoy al diálogo con liderazgo nacional a consulta, donde se abordarán diversos temas de interés nacional anunciados por el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas. En temas de justicia, El Caribe nos habla de que Víctor Díaz Rúa comienza este lunes la presentación de alegatos. Esto a propósito de que el imputado en el caso de Brech buscaría convencer al tribunal de que no recibió sobornos. En otra nota, este impreso nos habla de que la Policía Nacional investiga la muerte de un colaborador de Jean Alain, específicamente José Antonio Santana de la Cruz, quien perdió la vida en Villamella durante un alegado asalto. Además, El Caribe resalta el trabajo de Paula Dísla, que afirma, cito, no toleraremos que se abuse contra la niñez. La presidenta ejecutiva del CONANI fue entrevistada en el desayuno El Caribe CDN. Ahora pasamos a la contraportada de El Caribe con noticias del ámbito deportivo, con respecto a Joan Parra, quien lleva otra vez el Cibago FC a la ruta de la victoria. Por último, les invitamos a visitar nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta que vemos en pantalla de la Policía Nacional, que informó que ha dado con el paradero al menos cinco personas reportadas como desaparecidas, mientras que del joven actor Andy Turbúrdes y Eric Daniel Cordero, aún no se tienen detalles. Así que les invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do para que esté enterado en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Feliz inicio de semana. Esas fueron las portadas del inicio de semana. Gracias, Susan. Antes de entrar en detalles sobre el parte meteorológico de la fecha, quiero una queja, expresarla por aquí. Dicen la gente de Santiago y de Puerto Plata que por allá no llueve, o que por lo menos en las últimas semanas son aguaceros esporádicos, esporádicos. Entonces aquí, en el gran Santo Domingo y en la parte sur del país, no deja de llover. No hay día en el mundo que no caiga un torrencial aguacero como ayer domingo. Para allá, ¿qué tiene que llover? Lo que tiene que llover es en las montañas, en las estribaciones. Lo que tiene que llover es en la cabecera de los afluentes. Pero, ni modo, ahí está la queja de los santiagueros y de la gente de Puerto Plata. Me la dieron ayer fresquecita. No está lloviendo prácticamente nada en el Cibao y en la parte de Puerto Plata. Para hoy, dice Meteorología, aquí tengo el parte de la fecha, lo siguiente. Altas temperaturas, aguaceros locales en horas de la tarde hacia algunas localidades del país. Aunque seguiremos, según un AME, bajo la incidencia de partículas del polvo sahariano en gran parte de la geografía nacional. Además, que las temperaturas se mantendrán altas, en tal sentido, la recomendación es que se ingieran suficientes líquidos, de preferencia agua, usar ropas ligeras de colores claros, y evitar los rayos del sol por tiempo prolongado, principalmente desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para mañana martes, dice ONAME, se acerca una onda tropical, pero que no presenta todavía condiciones favorables para generar lluvias de carácter significativo. Ya lo saben, pocas lluvias hoy y mucho calor, mucho calor. Ropita fresca, sobre todo lo digo yo quedando en suéter cuello de tortuga, pero la verdad es que aquí en el aire acondicionado todo se vale. Una vez que uno sale por esa puerta, pues ya se transforma. Pero si ustedes van a estar en exterior hoy, usen ropita fresca, tomen mucha agua, y modernen también el consumo de alimentos que sean con alto contenido de sodio, o sea, los que tienen muchísima sal. Eso ayuda a que el cuerpo se deshidrate y no es para nada positivo para la salud. Dime en el segundo. No, después de esa cápsula de salud de Katherine. El cuello tortuga, el cuello tortuga, era de los años 70. Cuello tortuga, pantalones campana, de corduroy, de corduroy, afro y pastilla. Eso era lo que mandaba en los años 70. Siga, Katherine. Estás viendo, estás viendo que todo vuelve, además. Todo vuelve. Hay gente que quiere volver, pero eso es otra cosa. Queremos saludar a la audiencia a través de Facebook Live. Ahí está en temprano Tyron Arseno, dice, buenos días, feliz inicio de semana para el equipo, para mi patria y el mundo, 5% para costuir. Ese es Tyron pidiendo que le incremente el presupuesto a las provincias, a los municipios. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Es buen tema, es buen tema, Tyron, que lo hayas traído. Carmen Grimilda Hernández dice, buenos días, un día caliente desde temprano. Estuve revisando la sensación térmica en Santo Domingo a esta hora, ya es de 28 grados. Señores, antes de las 7 de la mañana, antes de que arrancáramos, ya llegaba a los 28 grados, sensación térmica. Y en la Romana superaba ya el 30%, los 30 grados. Así que, agüita, mucha agua. Giovanni Collado nos dice, ¿será verdad que asesinaron al chofer de Jean Alain? No, Giovanni, pero que debe ser que tú no estás viendo CDN. Sí, lamentablemente, es una información que desplegamos ayer, vamos a ampliar sobre eso más adelante. Pero sí, él habla del parqueo del Monumento de Santiago, que lo abran. Yo sobre eso, Ernesto, tú que eres de Santiago, uno de nuestros camarógrafos de CDN me convirtió cuando fuimos en el viaje a Haití, que el Monumento de Santiago está cerrado los domingos. ¿Pero qué sentido tiene que el Monumento esté cerrado el domingo? ¿Y cuándo la gente va a ir a disfrutar del Monumento? El lunes, que trabaja. No entendí eso, que la gente de la alcaldía de Santiago nos ayude, porque me pareció muy raro, muy, muy raro. Luis Miguel Durán dice buenos días también desde la ciudad de Santiago. Dilenia Liriano nos comenta también acá en el Facebook Live. Desde Higüey, mucho calor por este lado, dice Pedro Julio Aquino. Francisco Aquino también está al ministro de Educación, que baje dos rayitas. Hay un escandalito en el Ministerio de Educación. Yo no sé, porque me resulta que ese caso está saliendo cuando el nombre de Fulcán está sonando como demasiado. Cuando hay como mucho ruido en Educación, y yo no quiero decir que esta va a ser la línea de todos los ministerios. Pero cuando usted escucha un poquito de ruido, entonces, ¡plac!, sacan un casito de corrupción de la administración pasada. Como para decir, no, que estamos trabajando. Entonces, no sé, me ha olido extraño. A veces hay que revisar las informaciones. No es que no haya que ir al fondo, pero también hay que revisar en el momento en el que se vierten esos trabajos de investigación a la prensa. Vámonos a pausa. Regresamos con Májesto Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las siete y veinte minutos de la mañana, revisando comentarios que nos envían a través de redes sociales. También a través de grupos de WhatsApp, que ustedes saben están a la orden del día. Además de los del colegio del muchachito del colegio, los grupos de los muchachitos del colegio, los grupos de la junta de vecinos. ¿En cuánto grupo de WhatsApp estás tú? Cuatro grupos, pero todos, todos son, por ejemplo, están los grupos de nosotros aquí. Exacto, de Despierta. Está el grupo familiar. Sí, dos. Está el grupo de la peña. Sí, tres. Y está en un grupo, pero ese nada más recibe, del amigo Alfonso Quiñones. Es exclusivísimo. Sí. Ah, está bien. ¿Y tú? Yo he logrado bajarlo quizá como a diez grupos. Está bien. Lo he mantenido. ¿Y a qué hora tú trabajas esto? No. Es muy fuerte. Los mensajes llegan. Tú lo pones silenciado. Realmente uno no tiene el tiempo de responder. Imposible. Pero de vez en cuando uno lo chequea. No, es una cualidad. Pero está bien, no lo dispersemos. Pero fue después de un gran esfuerzo que he logrado bajarlo. A bajarlo a diez. Y salirse es un tema. Sí, ese es un problema. Bueno, a los muchachos de la peña que estamos buscando el sitio del miércoles. Katherine y yo cenamos en ese lugar el jueves. Ajá. Y tú los recomiendas, ¿verdad? Pero cien por ciento. Bueno, podemos ir el miércoles allá. Lo que les voy a decir, vamos a darle su pañuelita. En Wu Asian. O sea, ese es un restaurante chino que está aquí en Los Prados. Divino. Sí, de la gente de... La peña de nosotros en Villahuana. La peña de ustedes en Villahuana. Para eso es la que nos tienen que invitar, bandidos. Bueno, estamos muy familiares. Pero ese grupo no es el de la peña de Jorge de Arganca. Exactamente. La peña de Jorge de Arganca. Eso estoy hablando con ellos. Dice en ese grupo, Johans Cech, que está el área monumental completa. Es el Monumento a los Héroes, el Teatro Regional de Santiago. Todo eso le pertenece a cultura. Es bueno hacer la salvedad. Que no es del ayuntamiento. Pero yo sigo con la duda. No sé si se puede subir al Monumento y si no se puede subir. ¿Por qué? En fin. En vehículo, en vehículo no se puede subir. Pero si es a pie. Tú vas caminando. Caminando, sí, se puede subir. Siempre ha sido así. No lo sé. Pero los parqueos del Gran Teatro y del Monumento, me imagino que se está exagerando. ¿Cómo va a estar cerrado? No lo sé. Yo creo que el comentario del camarógrafo de CDN era que él no pudo subir caminando al Monumento. Te parece que ese domingo, tal vez era una situación nada más de ese domingo, que me corrijan, estaba cerrado. Y yo lo que pregunto es, ¿qué sentido tiene tener un espacio abierto, público, cerrado los fines de semana? Eso es como la tienda del hogar en Santo Domingo. Que cierran los domingos. Ajá. Y las mujeres que trabajamos, ¿cuándo compramos nuestra almohadita? No sé. ¿Una qué? Aquí, al margen. Estamos en familia. Sí, vamos. Vamos a entrar en materia. Entramos en materia, Nelson. Hoy hay diálogo o inicio del diálogo. El anuncio del anuncio. No, no. La convocatoria. ¿El anuncio del anuncio? El anuncio del anuncio. Una cartica, me imagino. Se inicia la convocatoria. Sí. Sí, no, no, porque uno mismo a veces titula, ¿convocan diálogos? No, no. El ministro administrativo, José Ignacio Paliza, dijo ayer que hoy lunes iniciará la convocatoria al liderazgo nacional para impulsar las reformas anunciadas el pasado domingo por Luis Abinader. Detente ahí un segundito. Ignacio Paliza lo dijo claro, es para discutir las reformas anunciadas, las 12 reformas. Yo digo que hay una confusión, porque esa parte de las 12 reformas son la mayoría de ejecutorias que tiene en pie el actual gobierno. Transparencia, aduana, agua, reforma de la policía. Entonces, ¿cómo es que va a discutir con todo el mundo ese asunto? Esas son las ejecutorias del gobierno. ¿Es una acción gubernamental? Eso, eso es la política gubernamental. O sea, por ahí está, y no está claro tampoco lo de la reforma a la constitución, porque ¿para qué van a convocar una reforma a la constitución? Para discutir única y exclusivamente la independencia del ministerio público, esos son los puntos. Ahora bien, según el servicio de caliazaje mío, la convocatoria de hoy es a la parte política. Acuérdense que se habló social y también empresarial. La información la dio Paliza ayer en su cuenta de Twitter. Se recordará que en su alocución del pasado miércoles el presidente Abinader hizo llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial para darle la vuelta a la República Dominicana, para darle un nuevo rumbo al país con la aprobación de un conjunto de reformas que se necesitan para la institucionalidad y el progreso. Entre las reformas, las 12 que mencionó Abinader, están la del sector agua, la policía, electricidad, calidad educativa y laboral, hidrocarburos, fiscal, salud, transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el programa de gobierno del PRM. Pero esperemos pues que en la convocatoria que haga Paliza hoy, ahí aparezca el detalle, ahí aparezca el cronograma de este diálogo nacional que tendría muchas aristas, no sé si van a ser convocados todos, tienen que ser convocados todos, todos los partidos, chiquitos y grandes, sin excepción para no levantar suspicacia, tienen que poner la agenda expuesta con toda claridad sobre la mesa y respecto al liderazgo político, por lo menos Leonel va a hablar esta noche a las 8. Él tendrá la ventaja que habrá recibido la comunicación de Paliza. Entonces, esperemos por dónde viene la fuerza del pueblo, a ver si no caen los partidos opositores en una trampa de sentarse a la mesa del diálogo con las reformas que está impulsando el gobierno, mientras el gobierno sigue impulsando su propia agenda y sigue su línea de ataque. Porque me imagino que desde el litoral palaciego van a menguar las críticas y los ataques al anterior gobierno. Pero ya decía Catherine, juiciosamente hoy, que en un medio de comunicación aparece una denuncia de corrupción en el Ministerio de Educación, pero no de ahora, sino de 2012 en adelante. Entonces, no sé, adiós rogando y con el mazo dando, Héctor Marte. Bueno, realmente se está dando en un momento interesante esta propuesta que anunció el presidente, porque termina ya el primer año, ya estamos hablando del segundo año del gobierno de Luis Abinader. Y es muy evidente que durante casi todo el primer año el gobierno y el presidente estaban corriendo solos. O sea, sin una oposición muy activa, muy dinámica. Y eso obedece a varias razones. Una de ellas es que no solamente se le tenía que conceder esa tregua que tradicionalmente se le concede a los nuevos gobiernos, sino que estaba en la circunstancia adicional, el elemento adicional de la pandemia del COVID, que obligaba a que la oposición, obviamente, fuera más cauta y fuera menos intensa en sus ataques. Y eso se prolongó durante casi todo el año. Además, hay otras razones que obligaban a que la oposición estuviera menos activa de lo normal. El hecho de que estuvieran los dos partidos principales involucrados en procesos internos en sus congresos, tanto el PLD, que de ahí fue que salió la nueva directiva encabazada por Danilo Medina, y Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, también estaba involucrado en su primer congreso. O sea que estos factores, además de la situación particular que ha estado viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, con algunos de sus miembros en el banquillo de los acusados, incluyendo personas muy vinculadas al presidente Medina, todo esto se conjugó para que la oposición estuviera prácticamente atada de mano durante casi todo un año. O sea que ahora que la oposición podía quizá tomar un nuevo aire a partir de este segundo año, el presidente hace esta convocatoria. Entonces es interesante ver cómo reaccionan las fuerzas de oposición ante esta convocatoria. Y obviamente una negativa, decirle que no, no sería lo adecuado, no sería lo correcto, no se vería bien, se vería como que están torpedeando el gobierno. Pero van a tener que hilar fino las fuerzas de oposición ante esta convocatoria que hace el presidente, que todavía no se sabe cuál es la intención, cuál es la agenda para este diálogo, para esta concertación. Bueno, yo no quiero dejar pasar ese ángulo de Héctor Marte, quiero apuntalarlo porque miren lo que está diciendo Héctor, déjeme citarlo a él. En el primer año, no solamente que era de tregua, sino que los partidos de oposición estaban cada uno ocupando, los principales, en sus procesos internos. Entonces ahora es que se abren las compuertas. En el segundo año, Leónel comenzó con el pollo, tiene una línea de ataques permanente, el PLD está tirado a la calle al medio, etcétera, etcétera. Entonces ahora viene un factor neutralizante, con la virtud de esa propuesta, que se vería como odioso y descaminado, que tú digas, no, yo no voy a dialogar. Entonces ahí podría haber una camisa de fuerza. Bueno, no llegaría yo a pensar que es un recurso envenenado, un caramelo envenenado. Pero, es más, el llamado a diálogo no me cuadra. Y si la oposición fuera inteligente, lo tomara con pinzas. Bueno, yo creo que el presidente Abinader se ha mostrado y ha mostrado que su gobierno, o al menos esa ha sido la línea que han comunicado. Se trata de una administración que le gusta escuchar las voces. Entonces, y entiendo yo que el primer año, como ustedes bien lo han calificado, y creo que el análisis debe hacerse así, como decir, estructurado, laminado, el primer año es una cosa, el primer año además en pandemia, porque no es cualquier año. Es un año en el que hay que tender puentes, en el que hay que lanzar algunas cuerdas, porque no nos podemos poner a la brava a gobernar. Y eso yo entiendo el presidente y su administración lo tienen claro. Ahora, el segundo año, para mí, el segundo y tercer año deben ser años de ejecutoria. Y el presidente Abinader tiene que acelerar la marcha. Y para eso quizás está convocando a distintos sectores del país para que les acompañen. Ahora, todos sabemos que en ese llamado al acompañamiento habrán también manzanas podridas, frutas envenenadas que vendrán al diálogo y otras que quedarán fuera. Lo importante es el objetivo final, cómo es que este barco sale a camino en los próximos cuatro años. Yo no sé, yo no sé quiénes se van a sumar ni quiénes van a quedar por fuera. El presidente Fernández, el expresidente Fernández, juicioso para algunos, hábil para otros. Espero que el PLD hablara, que se marchara con ese simposio que se tiró el señor Charlie Mariotti. Y entonces esta noche vamos a ver si sorprende al país. Yo no creo que sorprenda, espero que no sea un discurso tan largo. Y la gente a veces necesita menos palabras y más resolución. Y quizás ese sea el mensaje para el presidente Abinader. Hay momentos en que usted va a tener que convocar al diálogo. Y hay momentos en que usted va a tener que definitivamente tomar decisiones, gústele a quien le guste. Mire, le voy a interrumpir otra vez a usted. Hay una parte en esa convocatoria que hizo el mandatario que es improcedente. Dice el mandatario que depongan las diferencias políticas. O sea, los partidos opositores que dejen de ser opositores y que dejen de ser políticos. Por eso es que yo le digo que yo no entiendo bien este llamado al diálogo. No me cuadra. Eso es muy gringo. Te voy a decir, eso parece de un discurso de eso del Estado de la Nación en Estados Unidos. Te lo digo porque a veces los asesores toman esas pinzas. Entonces, en los discursos del Estado de la Nación, Héctor y Nelson, casi siempre el presidente de Estados Unidos dice, convoco a no sé qué, que suelten sus intereses políticos, partidarios. Pero es que todo el mundo tiene intereses partidarios. Eso es casi que un cliché en la discursiva o la narrativa política. Pero bien, pero bien. Lo que no parece ser narrativa, compañeros, es un caso que ha estado en los principales medios de comunicación desde hace un par de jornadas, si no es para menos, tres hombres murieron en medio de un intento de asalto a la madrugada de este domingo en el sector Aras Nacionales de Santo Domingo. En este caso, de Santo Domingo Norte. Anález Martínez nos cuenta que entre los fallecidos está un mayor del ejército que estaba asignado a la escolta del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, también fue destacado locutor. Cuando llegamos aquí al lugar, está el manimente aquí al lado mío, aquí al lado, y el mayor está aquí, desangrándose. Era las 12.30 de la noche cuando se escucharon los disparos. El oficial del ejército junto al locutor llegaban de trabajar, cuando fueron sorprendidos por cuatro antisociales que buscaban asaltarlo. Yo estaba despierto ahí el tiro, los tiros, y luego el manboys, que era la persona que vivía acá al lado, fue a llamar. Me mataron el mayor, ven, levántate, ven, para que llame el 9-11. De una vez cogí mi celular, llamé el 9-11 y nunca el 9-11 pudo llegar aquí. Los fallecidos son el oficial superior militar, José Antonio Santana de la Cruz, de 48 años, quien por más de 12 años se desempeñó como escolta del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y su compañero de trabajo, Juan Francisco Pérez Méndez, alias el locutor, de 63 años. En tanto que uno de sus agresores, identificado como Mauri Báez de la Rosa, de 26, perdió la vida en el suceso. El mayor del ejército, Santana de la Cruz, y Pérez Méndez, alias el locutor, regresaban de terminar una fiesta en un hotel de la ciudad y se estacionaron en la casa del oficial en Villamella. Y mientras le colocaban la lona al vehículo en el que se desplazaban, fueron interceptados por a Mauri y otros tres hombres, solo identificados como Brian, Taiga y Morocho. El hecho se produjo en el sector Jardines de Aras Nacionales en Santo Domingo Norte, donde aún permanecen rastros de sangre y la vestimenta que tenía Pérez Méndez al momento de ser ultimado. Los vecinos describen al mayor como un hombre de bien. Esta era una persona seria, respetuosa. Esta era una persona que no daba nada que sentir, al contrario. Se preocupaba siempre para que estuviéramos haciendo algo aquí en la calle. Y el otro sábado de arriba, cuando lo atracaron al vecino, me dice, Jerry, cuídate, porque él sabe lo que me pasó a mí. Que esa misma noche, llegando él, y los ladrones como a la media hora yendo, pasó él. Y cuando yo le dije, yo le dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice él. Y yo, imagínate, mira, ¿nosotros qué? Y mira ahora, ¿a quién nos tocó al pobre? Los residentes en este lugar aseguran que los asaltos se han convertido en parte de su día a día. Se llevaron todos los celulares, se llevaron la cosa, el dinero de esa muchacha, todo. Hicieron, y conmigo encañonada, y después me sacaron de la sala y nos llevaron para la habitación al hijo mío y a mí. También nos tiraron en el suelo de nuevo. Y nos decían, si ustedes hablan, nos matamos. Aquí mañana hay un derramamiento de sangre. Atracaron ahí al vecino, delante de mí, después a mí, ahora aquí, para allá atrás también, por todos los lados. El informe policial indica que las víctimas fueron despojadas de cuatro celulares, documentos personales, dinero en efectivo y la referida arma del oficial superior militar. La uniformada trabaja en la búsqueda de Brian, Taiga y Morocho, para apresarlo y someterlos a la justicia por el hecho. Aneudis Martich, CDN. Bueno, ustedes vieron la imagen en donde se produjeron los hechos del lugar. Estamos supuestamente en medio de un plan de reforma policial, un plan nacional de seguridad. La semana pasada hubo una rueda de prensa, se anunció con bombos y platillos que se estaban destruyendo las armas. Pero hay en distintos reportes en la prensa situaciones que dicen los ciudadanos, hay barrios en donde la policía no entra. ¿Por qué no arrancan por allí? Hay barrios en donde la policía no entra. Si vemos la imagen donde ocurrieron los hechos, yo no puedo adelantarme, por supuesto, a las investigaciones de la policía. Y claro que llama la atención que esta persona que ha resultado fallecida, una de ellas, sea un escolta, un chofer de Jean Alain Rodríguez. Claro que llama la atención. También hace unos meses murió el escolta de Alexis Medina. Y eso también, por supuesto, se ha sazonado. El chofer dice, bueno, hay coincidencias, claro que hay coincidencias, pero también hay cosas que no son coincidencias. Usted vive, póngame la imagen, muchacho, por favor, del lugar en donde ocurrieron los hechos, en el reporte de Aneudi. Ese monte, monte de lado, monte de otro, tierra. A las tres y pico de la mañana no te va a llegar por ahí si sabe que la zona está caliente. Entonces yo no voy a decir que se está buscando el peligro y que, bueno, que los delincuentes tienen carta blanca. Pero miren, por allí, esa situación, bueno, cualquier cosa puede pasar. Yo no estoy diciendo, repito, que sea delincuencia común, aunque todos los reportes de la policía así lo indican. Lo que comenta también el ciudadano que quedó vivo del hecho, el sonidista, es eso. No es este en eso, no, es uno que quedó golpeado con el ojo, que lo golpearon en la situación. Porque parece que lo pisaron cuando le intentó defender a sus compañeros. Pues él dice, sí, mira, nos encañonaron, nos golpearon, nos querían robar, nos quitaron el dinero. Y así las cosas. Habrá que investigar porque hay coincidencias y hay casualidades de otra índole. A la gente que le gusta hacer de CSI, bueno, que esperen las investigaciones de la policía y para hacer esas conexiones. Bueno, la policía despachó el asunto como un atraco. Dicen los abogados de la defensa de Jean Arlan que ese mayor chofer y colaborador estuvo de visita en la cárcel de Najayo en la semana. Y además, que de manera presurosa, agentes policiales o supuestos agentes policiales fueron y recogieron las cámaras de vigilancia del lugar y se llevaron todo su contenido. Bueno, vamos a transparentar todo eso para que quede claro. Mayor José Santana de la Cruz, 29 años de servicio en el ejército y como mayor tenía 3 años y 5 meses. Estuvo con Jean Arlan Rodríguez durante 12 años como su chofer y colaborador a su servicio. Bueno, según denuncias repetidas a veces, varios de los vecinos, Chubac que debe hacerse su visita por a la nacional, que es un plancito de este que tiene, porque por ahí es la del demonio. Reportes del tránsito con nuestro compañero, el capitán Urtecho. Muchas gracias, mis amigos. Vamos al tránsito de inmediato en la ciudad de Santo Domingo. En este momento en Santo Domingo Este se está generando un fuerte congestionamiento que inicia en la Avenida de las Américas antes de la San Vicente de Paul. Cruza el túnel de las Américas y se extiende hasta el elevado de la 27 de febrero. Todo el puente Juan Bosch se aprecia lentitud circulando desde la zona oriental. También el tránsito local se ve afectado y esto está poniendo lenta la Avenida Venezuela para llegar a la Avenida de las Américas en dirección norte-sur. Sin embargo, ya en el elevado el panorama cambia drásticamente y está completamente viable todo el elevado circulando en ambos sentidos. Si va a circular desde la zona oriental, estamos sugiriendo utilizar el puente Mella. No está viable, pero está menos complicado que el puente Juan Bosch y el puente flotante. Aunque esté viable en la subida, ya en la Francisco Alberto Camaño de Ño, se aprecia fuerte congestión luego de cruzar el puente flotante y se extiende hasta próximo al obelisco circulando hacia la Avenida Máximo Gómez. En este punto, la Máximo Gómez con George Washington también se aprecia lentitud circulando hacia la Avenida Bralincón. El puente de la 17, como de costumbre, lento en su subida y ya sobre la Padre Castellanos con Albert Thomas, se aprecia lentitud circulando hacia el expreso quinto centenario. En Santo Domingo Norte, tapón habitual que inicia en la Isma Balaquer y se extiende hasta el puente Penado. Ya en la Máximo Gómez se aprecia lentitud a la altura de la Avenida Pedro Olívio Sedeño, más adelante a su llegada a la Avenida San Martín. Estos dos congestionamientos se pueden evitar utilizando la Ortega Z. Está despejada en dirección desde el paseo de los reyes católicos hasta su llegada a la John F. Kennedy. La Kennedy lenta desde la subida al elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta la López de Vega con Kennedy en dirección oeste-este. En sentido contrario, el tapón inicia en el expreso quinto centenario y se extiende hasta la Ortega Z. En el polígono central viable, la Avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, así como la Ortega Z. La 27 de febrero está afectada con muchos vehículos transitando desde la Avenida Privada y se extiende hasta el túnel. Más temprano tenemos un vehículo averiado en el túnel y ha generado esta fuerte cola de vehículos iniciando en la Avenida Privada. En Santo Domingo Oeste está incrementado el congestionamiento en la prolongación 27 de febrero con Isabela Quiar. Sin embargo, hoy no tenemos tapón en la entrada de Las Palmas circulando en dirección norte-sur. Autopisa Duarte en dirección Cibó, Santo Domingo, a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la Avenida Monumental y se extiende hasta el kilómetro 9. Tránsito lento en la Avenida Jacoba Gruta inicia en el puente sobre el río Isabela y se extiende intenso hasta su llegada a la República de Colombia en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, capitán. Hasta mañana. En la continuación de Despierta con CDN tenemos lo que yo llamo un acontecimiento. Son gente de la casa los que vienen, amigos de aquí, de CDN, pero el acontecimiento es un premio dado por resaltar los valores positivos, la solidaridad, la hermandad en medio de esta pandemia. Eso fue lo que se otorgó al Banco Popular Dominicano. Vamos a hablar de ese reconocimiento que a mí me dejó emocionado. Yo soy un partidario de resaltar las cosas positivas en este mar de cuestiones negativas. José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular, y Esteban Martínez Murga, gerente de la División de Comunicaciones Corporativas, están con nosotros vía Zoom para hablarnos de la trascendencia de la campaña institucional, el lado positivo del Banco Popular y los méritos que se han logrado con ella, que ya le dije a ustedes, el principal, le otorgaron el Stephen Ward. Eso es un premio, bueno, ellos nos hablarán de los detalles, que llegar a ese punto es una cosa muy grande, tanto para el Banco Popular como para el país. Buenos días a Mármol y a Martínez Murga. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Nelson y todo el equipo de CDN. Un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de CDN esta buena noticia que nosotros entendemos que es buena para el Banco Popular, pero es buenísima para la República Dominicana. Lo primero que sería bueno analizar rápidamente es el contexto en el que surge esta iniciativa de campaña institucional o campaña de relaciones públicas del Banco Popular. Hay que recordar que en febrero de este año ya estábamos a solo un mes de cumplir, digamos, un año de todo lo que había implicado ya la pandemia. Confinamientos, confinamientos, medidas especiales de circulación, cierre de negocios, cierre de actividades, en fin, un cuadro, digamos, bastante dramático. Y nosotros lo que quisimos fue, en ese contexto, resaltar, como tú bien decías, Nelson, y aprovecho para agradecer el editorial del periódico El Caribe, que tú muy bien diriges a este propósito, pues quisimos, en medio de la pandemia, destacar una vez más, resaltar ese espíritu resiliente, ese espíritu afirmativo del dominicano. Y lo hicimos justamente poniendo en valor el sentido de la esperanza y haciendo un llamado a todos los sectores de la nación y con él a prácticamente todo el mundo, porque esto contó también esta campaña con una estrategia en ecosistemas digitales, para que miráramos en medio de la adversidad una oportunidad de reencontrarnos, de trabajar juntos, de construir un mejor futuro para el país y para el mundo. Y eso, realmente ese mensaje, que fue un mensaje de nación, un mensaje de pueblo caribeño a todo el mundo, nosotros entendemos que sensibilizó mucho a un jurado internacional constituido por más de 260 ejecutivos de los Stevia Awards, para justamente reconocernos con una distinción de oro en esta edición de 2018. Bueno José, felicitarte a ti y a todo tu equipo, de verdad que estaba incluso leyendo un poco sobre la historia de los Stevia, y saber que se creó con el propósito de distinguir a los buenos empresarios, de los que no se pueden llamar como tanto, da luces sobre lo que significa esta premiación, no solamente para el Banco Popular, sino para la República Dominicana. A Esteban quiero preguntarle, Esteban Martínez Murga, quien es el gerente de la División de Comunicaciones Corporativas, para que también se incorpore a la conversación, sobre cuáles fueron los preceptos que ustedes pensaron para diseñar esta campaña. Sabemos que trabajaron en coordinación con una agencia de publicidad, con una compañía productora, pero ¿cuál era el mensaje inicial, por decirlo de alguna manera, el primer borrador, el primer paper con el que trabajaron? Esteban. ¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de darnos este espacio. El Banco Popular Dominicano, como decía el señor José Mármol, tenía claro que el mensaje que queríamos transmitir como organización financiera a la nación, en su conjunto, era un mensaje positivo, era un mensaje de ver en el desafío una oportunidad. Y en ese sentido entendíamos como organización que, de alguna manera, el optimismo o esa alegría colectiva del dominicano casi es un patrimonio nacional, que tenemos que estar recordando, que los dominicanos lo poseen de una manera natural, de una manera en su ADN. Entonces, queremos resaltar todo eso a través de una pieza de comunicación que realmente conectara con esa emoción del dominicano de sentirse parte de la solución. Por eso, el jurado de los Stevie Awards destacó precisamente que la pieza de comunicación es muy edificante, es muy inspiradora y aborda un asunto público, ¿verdad?, como la superación del problema de la pandemia. Lo aborda desde un punto de vista que no se había visto hasta ese momento, en todos los países que compitieron para este premio, no se había visto, y que realmente conectaba con ese sentimiento de positividad que el mundo en general necesitaba. De hecho, uno de los jurados, en la ficha que llena con sus opiniones sobre cada campaña, dijo del lado positivo, precisamente, que ojalá hubiera sido una campaña que se hubiera hecho en mi país. Porque estoy convencido que si se hubiera hecho en mi país, nadie se hubiera quedado sentado en su asiento y todo el mundo se hubiera parado a bailar. Entonces, realmente nos sentimos orgullosos de poder haber hecho este mensaje de la mano de la agencia de publicidad Cazar 3 y de la productora audiovisual Cocaleca, que fueron nuestros aliados en este proyecto. Tengo entendido que también había sido reconocido localmente, antes de este premio internacional, si no puedo hablar de eso, y también con relación a esta premiación, a los premios Stevie, ¿cuántos, para que tengamos una idea, cuántos países, en cuántos países se hacen evaluaciones? Y, o sea, ¿cuántos compiten? ¿Cuál es el material que se evalúa? En los Stevie Awards hay dos categorías. Fundamentalmente está la categoría de empresas que operan en Estados Unidos, porque esto lo organiza la International Business Awards de Estados Unidos. Entonces, hay una categoría para empresas que operan en Estados Unidos y una categoría internacional. Nosotros estamos ganando la categoría internacional a la mejor campaña de comunicación y relaciones públicas como servicio público. Y en este contexto participaron unos 70 países, 70 naciones, enviaron sus propuestas de comunicación sobre el tema de cómo enfrentar la pandemia de la COVID-19. Y, efectivamente, Nelson, como comenta, previamente a este reconocimiento internacional, que es, como decía el señor José Marmol, sumamente importante para el país, previamente aquí a nivel local habíamos recibido el premio de ADEC y de la revista Factor de Éxito. ADEC es la asociación que incluye todas las agencias de comunicación comercial del país y también estábamos muy orgullosos de ese primer espaldarazo a nivel local. José, no creo que sea una casualidad que este reconocimiento recaiga en el Banco Popular, porque creo que forma parte de la filosofía. Incluso ahí vi que ahora recientemente la alcaldía del Distrito Nacional y la revista Mercado reconocen a la institución como aliado de la ciudad. O sea, parece que es una política general. Yo incluso escribí, cuando se publicaba mi columna, No Respondo en Diario Libre, una experiencia personal con don Alejandro Grullón Espaillat, en Paz de Cáncer, en un producto que hacíamos de madrugada en un grupo de periodistas y él dijo que era suscriptor. Bueno, escriban cosas positivas, ustedes nada más cosas negativas. E instituimos una columna que se llamaba Las Cosas Positivas. Háblanos un poco de la filosofía del banco centrada en resaltar valores positivos y además el lado humano intrínseco de la persona. José. Sí, cómo no. Recuerden que en la carta constitutiva que ese grupo de empresarios dominicanos reunidos en Apedi presenta al Banco Central de la República Dominicana y que se aprueba el 23 de agosto de 1963 para que esa compañía operase como primer banco de capital privado del país, en esa carta ya el banco anuncia eso que hoy llamamos responsabilidad corporativa o sostenibilidad. Dice claramente que nace con la intención de democratizar los servicios financieros en el país, de ser un agente catalizador del desarrollo económico y del desarrollo social y humano de todos los dominicanos. Sobre esa base surgen todas las iniciativas del Banco Popular y su visión de sostenibilidad, lo que abrazamos hoy día bajo el concepto de banca responsable, toda la labor social que incluso a través de la Fundación Popular también llevamos a cabo. De manera que cuando Esteban Martínez Murga decía esto es parte de nuestro ADN, es así. El espíritu del Banco Popular Dominicano es un espíritu de auténtico servicio al país. Y por eso siempre nos empeñamos en ir a la vanguardia en materia de servicios financieros, ser pioneros en materia de servicios financieros, pero también ir a la vanguardia cuando el país nos necesita, cuando la región nos necesita, cuando los sectores sociales realmente tienen la expectativa de que vamos a contribuir a solucionar algunas de sus demandas. José, además de ser el vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular, nos encanta leerte, eres un escritor prolífico, te saludamos y te abrazamos. Me pareció interesante un poco la historia de cómo se concibió la estatuilla de los Stevia Awards, fundamentados en el modelo de motivación de Maslow, y cómo la trascendencia de los empresarios, no solamente las necesidades básicas de las entidades corporativas, sino cómo se empieza a escalar hacia un modelo de trascendencia. Y yo quiero que hablemos desde esa perspectiva, de cómo no solamente el Banco Popular, sino cómo ustedes conciben, deben enfocarse las nuevas empresas en la República Dominicana para trascender nada más desde los conceptos primarios de la corporación. Fíjate, por ejemplo, si pensáramos rápidamente en lo que es el principio básico de la visión de sostenibilidad del grupo popular en su conjunto, y lo que son los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Hemos abrazado los principios de banca responsable, hemos abrazado los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, porque entendemos que, como actor importante en materia de desarrollo económico y de desarrollo social, y unidos nosotros a más de 250 bancos líderes en todo el mundo, tenemos la capacidad de transformar el modelo económico y el modelo de desarrollo que hasta ahora hemos llevado a cabo, sobre todo en Occidente, que descansa en combustibles fósiles. Nuestro gran propósito, junto a esas grandes organizaciones internacionales, es el de contribuir de una manera firme, decisiva, a cambiar ese modelo y a que utilicemos para el desarrollo, el crecimiento, para la producción, para el comercio, que utilicemos combustibles que no contaminen, que no emitan CO2 al medio ambiente. Energías renovables, por eso somos el primer financiador de energías renovables en el país. Y por eso casi un 50% de nuestras oficinas ya se encaminan a ser autosostenibles con energía fotovoltaica. Somos la empresa número uno en producción para su propio consumo de energía fotovoltaica en el país. O sea que no solo nosotros lo tenemos como una filosofía, sino que lo tenemos también como una práctica constante. Tenemos una cultura 3R de sostenibilidad para el desempeño diario de nuestras operaciones. Somos una organización carbono neutral, reconocida internacionalmente. ¿Por qué? Porque compensamos la emisión de CO2 de nuestras operaciones con las iniciativas de responsabilidad social corporativa, como reforestación, apoyo a los fondos de agua. Esa cultura 3R dentro de nuestras propias edificaciones, la producción de energía fotovoltaica, el apoyo a los grandes proyectos de energía solar en el país y de energía renovable. De manera que es una visión de futuro lo que nosotros realmente nos impulsa, nos mueve. Bueno, al darte la gracia, José, y también a Esteban Martínez Murga, me gusta cómo tú terminaste, porque no podemos olvidarnos que el Banco Popular Dominicano está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y por ahí han venido una serie de reconocimientos. Qué bien, José, Esteban, en febrero, cuando se lanzó la campaña El Lado Positivo, yo decía y escribía que merecía un aplauso, pero ahora, con este reconocimiento, yo creo que merecen una ovación de pie. Muchas gracias. Gracias, Nelson, Katherine y todo el equipo de Despierta con CDN. Un privilegio para nosotros haber compartido con ustedes y con su teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias, José y Esteban. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Hoy es lunes 23 de agosto. Son las 8 y 7 minutos de la mañana. Estamos haciendo seguimiento. El equipo reporteril está en el proceso de levantar data para tratar de sumar en algo a la información correcta sobre varias desapariciones en el país. La Policía Nacional dio un balance ayer. Está publicado en el periódico El Caribe. Ellos dicen, la policía, que de 7 casos, 5 ellos han logrado identificar. Ya están en sus casas o no quieren regresar a sus casas estas personas que se habían reportado como desaparecidas. Hay dos nombres que no revelan porque se trata de menores de edad. Pero hay dos casos que siguen, por decirlo de alguna manera, activos y que nos gustaría a nosotros, como medio de comunicación y de difusión, sin que ustedes tuviesen el detalle. Miren, uno es el de Eric Daniel Cordero. Eric desapareció el pasado martes. Él salió de su residencia ubicada en el sector de Herrera, en Santo Domingo Este. Eric, de acuerdo a informaciones extraoficiales, las autoridades no ofrecen detalles sobre Cordero, pero hay angustia y desesperación entre sus amigos y familiares. Esta es una información que estamos recogiendo del periódico El Nuevo Diario. De Eric Daniel Cordero, sabemos que su vehículo fue encontrado calcinado, encontraron el vehículo quemado, y eso, por supuesto, genera más angustia entre sus familias. El vehículo lo encontraron en el batey de Pelavé, en Santo Domingo Este, tras recibir, él desapareció, tras recibir, al parecer, una llamada extraña. Hay otro caso, que es el de Andy Iturbides. Andy Iturbides es un joven actor, a quien además, o de quien además, tengo varios amigos en común. Yo no conozco a Andy, pero, por ejemplo, conozco a una de sus maestras, de sus profesoras, Laura García Godoy, quien ha estado permanentemente pidiendo a la ciudadanía que se sume a la búsqueda. Ayer, el fin de semana, estuvieron haciendo búsqueda en varios sectores en donde lo habían visto, entre ellos, megacentros, los alrededores de Santo Domingo Este, pero también hay una última imagen de él en el malecón de Santo Domingo. Fue una imagen que difundió la Policía Nacional la tarde de este domingo, porque dice la policía ayer que se reunió con los familiares y que están dándole seguimiento al caso. El joven Andy Iturbides, vamos a ver la fotografía nuevamente, desapareció la mañana del jueves 19 de este mes. Salió de su hogar con fines desconocidos. La policía explica que sus agentes han acudido a lugares donde las personas lo han reportado, pero que no han dado con su paradero. La fotografía que veíamos antes de la autopista 30 de mayo del malecón corresponde a las 10.41 de la mañana del pasado jueves, que fue cuando desapareció. El joven estaba vestido con un pantalón crema, camisa blanca, manga larga, zapatos de vestir negros. Bueno, en esa fotografía, no quiere decir que esté en esas condiciones en este momento. Andy Iturbides sigue desaparecido. Allí están los datos para que en todo caso puedan comunicarse con él. Yo quiero agregar algo más. Está dado por desaparecido Luis Peña Valdés. Recuerden este preso de 12 años. Un caso antológico, señores. Eso es digno de estudio, de asombro, pero también de cuestionamiento a profundidad de nuestro sistema penitenciario. Pero él no está desaparecido. Según nuestra fuente, se decía que el pasado día 12, a las 5 de la mañana, él desapareció del local, de la Comisión de los Derechos Humanos, que en un vehículo de prensa los recogieron. Pero al parecer, según informaciones fidedignas que tenemos, el caso se está manejando con discreción, pero parece que sus familiares han dicho, no se preocupen, que él no está desaparecido, por lo menos ya saben de él. Que él está a buen resguardo. No damos entonces a Luis Peña Valdés en la lista de desaparecidos. Tenemos a Lady Blanco, Coordinadora General de Participación Ciudadana, que nos va a conversar sobre algunos temas relacionados con los anuncios del Presidente de la República, incluyendo esa reforma constitucional que el Presidente ha anunciado y que tan pronto mencionó el tema reforma constitucional, mucha gente comenzó a hablar de reelección presidencial. O sea, una cosa siempre se vincula con la otra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Katherine, Nelson y Héctor, por este espacio para compartir con usted un poco sobre la visión de Participación Ciudadana. Sí, Lady, vamos a hablar de todos esos temas, pero yo quiero saber si ustedes, bueno, no han recibido la invitación al diálogo, eso viene del camino, pero ¿está en disposición Participación Ciudadana de participar? Sí, claro, nosotros estábamos esperando, vimos la declaración el domingo, ayer, del señor Paliza, diciendo que a partir del lunes iban a llegar las respectivas comunicaciones y entendemos que Participación Ciudadana también va a jugar su rol siempre en frente a la sociedad dominicana. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de este primer año? Pasando balance, el presidente de la República ha dado un discurso en donde dice que hay 12 reformas en proceso, que necesita de liderazgo nacional para adelantarlo. Insiste, y creo yo, utiliza como ese apoyo, lo que ha dado su gobierno para el tema de la justicia independiente. Hay algunas consideraciones de índole propositiva, pero dicen, el presidente está proponiendo, pero no haciendo, o al menos está esbozando un programa de gobierno que todavía luce novel, muy nuevo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros valoramos, vimos el discurso del presidente Luis Sabinader, si tenía un matiz todavía de campaña electoral, por el momento, pero un discurso de consenso social, un discurso donde se hacía el llamado al liderazgo nacional para asumir, como muy bien dices tú, reformas que son fundamentales y que son necesarias, muchas de ellas, en el marco de lo que es el fortalecimiento institucional. Sin embargo, también hay que decir que participación ciudadana el primer año ha valorado en algunos aspectos positivos, como ejemplo, el manejo de la pandemia. Muy bien, ustedes saben que nosotros a nivel de Latinoamérica somos el país como de los mejores resultados en el tema de la mitigación de la pandemia y también creemos que dentro de su pilar fundamental ha sido la designación de un ministerio público independiente, que hay que decir que fue una demanda de la ciudadanía y que el PRM asumió como boleta de campaña, vamos a decir. Entonces, eso lo hemos visto como positivo. Hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta como, por ejemplo, volvimos a la cultura del clientelismo, tenemos una cantidad de servidores públicos que han sido desvinculados de sus funciones que muchos de ellos todavía, a pesar del año de esta gestión, no han cobrado sus prestaciones laborales, violentando los derechos adquiridos que tienen muchos de esos servidores públicos. Entonces, volvemos a la cultura del quítate tú para ponerme yo. Entonces, seguimos con esa cultura del clientelismo. También en tema, y lo es mucho claro, el tema que hemos visto un retroceso en materia de género. ¿Por qué? Porque obviamente el PRM fue a campaña con una promesa de luchar a favor de las mujeres con las tres causales. Y hemos visto que se han hecho de la vista gorda ahora que están en el poder. Pero también nos vamos al tren gubernamental y la gran mayoría son hombres y el presidente crea un nuevo ministerio que es el Ministerio de la Vivienda y designa a otro hombre. Pero te vas al Tribunal Superior Electoral y ¿qué pasa en el Tribunal Superior Electoral? Bueno, de cinco, de cinco titulares, cuatro fueron, son hombres. Entonces, ahí volvemos a ser invisibilizadas las mujeres. Entonces, creemos que eso ha sido parte del retroceso que hemos visto en este gobierno, en este primer año. Antes de que Héctor te pregunte, a mí me gustaría agregar y es mi percepción que no es solamente que se han hecho de la vista gorda en el tema de derechos con las mujeres, sino que además han permitido, avalado y casi que apoyado a un retroceso en los derechos de la mujer. Porque en el plan de campaña del PRM se habla de una situación totalmente distinta a la que estamos viendo por ejemplo en el Congreso de la República en voz de los propios dirigentes del PRM. Así mismo es. Es una realidad y por eso nosotros decimos que eso constituye uno de los grandes retrocesos, sobre todo para nosotros las mujeres que siempre hemos propiciado que se nos tomen en cuenta. Sí, déjame apuntalar más ese retroceso en materia de género. Los ministerios realmente son 22 y solo hay 3 mujeres. Eso es un 12%. Pero ahora le agregamos un hombre al Ministerio de Vivienda. Exacto. El que dirige N.D. Cabrera le dieron la categoría de ministerio son 24. Entonces de 24 ministerios solo hay 3 mujeres. Y fíjense que son en los ministerios donde hay menores presupuestos y donde hay quizás una menor incidencia donde la política pública de esos ministerios han tenido menores incidencias. Entonces siguen invisibilizándonos. Por eso hemos dicho de participación que quizás uno de los retrocesos de este año que hemos visto ha sido totalmente en materia de género. y también quizás un tema de transparencia de los usos de los recursos públicos porque si bien se notamos en una pandemia podemos decir que el derroche que hemos visto quizás en esas presentaciones de años de gestión han sido innecesarias. Utilizar recursos públicos para hacer ese populismo mediático nosotros entendemos que era improcedente absurdo en el marco sobre todo de una crisis en la cual estamos sumergidos todos los dominicanos. Con relación al tema de la reforma constitucional anunciada por el presidente en su discurso él solo menciona un punto un aspecto pero es de esperar que cuando se comience a hablar del tema surran otros aspectos y si se va a convocar una reforma constitucional pues entonces no se limitaría a ese solo punto. Normalmente cuando un presidente habla de reforma constitucional como yo decía ahorita siempre se vincula a la reelección pero quizá en este caso el presidente no tiene por qué hacerse sospechoso porque él sí tiene una reelección o una repostulación el derecho a una repostulación está establecida en la constitución. ¿Cuáles puntos usted cree o entiende participación ciudadana que deberían ser incluidos en una reforma constitucional que sería ya la número 40? Sí, como muy bien tú dices cuando el dominicano escucha la palabra reelección modificación de la constitución entiende inmediatamente que es un concepto para elegirse y eso lo vemos porque a través de la historia hemos tenido 39 modificaciones de las cuales la gran mayoría han versado en temas de reelección lo vimos en el 1994 ustedes saben muy bien y luego en el 2000 cuando Hipólito quiso hacer un traje a su medida que no le salió porque obviamente quien se había favorecido fue el presidente Leonel Fernández y Leonel Fernández entra nueva al gobierno hace una modificación que podemos decir que ha sido de las modificaciones más progresistas y garantistas de derechos pero también hizo un traje a su medida cuando entabla nuevamente el modelo del 1994 que él podía que no permitía la reelección consecutiva pero a futuro podía hacerlo en el 2015 entonces sabemos que se llega a un concentro entre las facciones del PLD y también del PRD para modificar la constitución y volver a dos periodos y nunca jamás entonces es normal que el pueblo dominicano sienta esa aprehensión porque hay un temor un país que ha venido de una fecha de dictadura estilos caudillista de gobierno entonces es imposible que nosotros nos sentamos ese miedo al pensar que se va a modificar la constitución para fines reeleccionistas pero hay que decir que esta sociedad ahora mismo despertó y que esta quizás este gobierno es el gobierno socialmente más vigilado y tutelado y que a raíz de la suspensión de las elecciones como que el pueblo ha despertado ese sentimiento democrático y de lucha social y no creo que va a haber espacio para tocar el tema de la reelección sin embargo si nosotros queremos de participación que hay puntos fundamentales que deben tomarse en cuenta en una eventual modificación de la constitución pero el pueblo debe saber también que en esos momentos ahora mismo no hay espacio para una modificación de la constitución ¿por qué? porque el presidente ha pedido 45 días de extensión del estado de emergencia y hay límites para la reforma constitucional que son en el estado de emergencia estado de defensa y eso no permite una eventual en estos momentos una modificación de la constitución pero desde participación entendemos que es fundamental la independencia del ministerio público eso es fundamental y como muy bien el presidente dijo no puede depender de la voluntad de un presidente no puede depender ni de él ni del que venga entonces si se hace necesario y se ha buscado bajadero pero el único bajadero en este caso ha sido realmente una modificación que dote de verdadera independencia a ese ministerio público aunque a participación ciudadana le ha convencido que dependa del presidente de la república no a participación ciudadana no al país al país en esta lucha contra la corrupción y la impunidad le ha convenido porque hemos visto este ministerio público apegado al debido proceso un ministerio público verdaderamente independiente y que va a perseguir la corrupción y que lo ha hecho porque lo hemos visto independientemente de quien sea por eso digo que bueno si a participación le conviene porque nosotros somos parte de la sociedad pero a la sociedad dominicana le ha convenido y le seguirá conveniendo tener un ministerio público independiente lo digo de esa manera porque esa era la principal bandera de participación ciudadana llevó la voz cantante y prácticamente el presidente estuvo compelido a nombrar a Miriam Germán y también a Jenny Berenice pero una reforma constitucional una eventual reforma constitucional podría sacar al presidente de la designación de la cabeza del ministerio público entonces ahí podría haber una tómbola un bazar porque hacer esa reforma podría implicar algún tipo de transacciones con el PLD que es fundamental a la hora de convocar de instalar la asamblea revisora entonces es como una trampa porque realmente no creo que aquí se convoque para modificar la constitución solamente para ese punto de la independencia del ministerio público decía Orlando Hill en su columna de hoy en el ITIN de manera graciosa que convocar la reforma constitucional para ese punto es gastar pólvora en garza bueno de participación hemos entendido vamos a nosotros el consejo nacional de participación está trabajando en una propuesta con relación a la modificación porque realmente si sabemos que es una constitución progresista sin embargo la sociedad va cambiando y la realidad de la sociedad también entonces hay puntos fundamentales que nosotros entendemos que debe ser mira el tema del ministerio público el ministerio público debe fortalecerse solamente su función de persecución de persecución del delito entonces la política criminal del estado así como la parte del sistema penitenciario que ustedes saben que nosotros vivimos una crisis muy fuerte del sistema penitenciario y que el grosso del gasto del ministerio público se va en el sistema penitenciario entonces nosotros desde participación creo que otros organismos también lo han hecho hemos entendido la importancia de la creación de un ministerio de justicia y que ese ministerio de justicia lleve la política criminal del estado y la parte del sistema penitenciario y que se le quite al ministerio público esa función porque realmente ahora mismo el ministerio público como lo tenemos estructurado va cargado o sea el nivel como ustedes saben la magistrada Miriam Germán había hablado de que hay más de 400 casos de corrupción de la administración pasada y más de 100 de esta y eso fue al principio de este año o sea que debemos seguro habrá más de 100 de esta nueva administración entonces es muy difícil con un ministerio público con capacidades limitadas y con recursos limitados hacer una verdadera persecución de la lucha contra la corrupción y por eso realmente nosotros hemos entendido que no solamente es la independencia del ministerio público como tal sino que hay otros puntos de fortalecimiento también del poder judicial que nadie que llegue a la suprema corte de justicia no sea a través de la carrera judicial y todo eso para hacerse tiene que ser con una reforma constitucional porque el artículo 153 número 4 de la constitución establece como pasa ahora tenemos el presidente de la suprema corte de justicia que no es de carrera entonces todo eso debe ser corregido hay que fortalecerse el sistema judicial Leidy estamos en un proceso también de reforma de la ley de seguridad social participación ciudadana en ocasiones anteriores ha formado parte de movimientos que incluso han ido a la calle para pedir tal y como tú bien estás hablando ahora de reformas de reforma a la justicia en fin en este caso hay incluso una coalición de movimientos ayer se han anunciado han convocado una marcha para el 15 de septiembre se llaman ellos coalición por la seguridad social digna me sorprendió ver incluso ahí a Xiomara Guante ahí estuve viendo yo a Fafa Taveras quien es del PRM pero también integra esta coalición ellos están pidiendo no más AFP no más ARS en el tema de la seguridad social ¿cómo lo ve Participación Ciudadana? Mira Participación Ciudadana todavía no ha tomado posición con relación al caso de la seguridad social sin embargo hay que decir que si hemos visto que hay muchas violaciones de derechos en temas de la seguridad social en donde a muchos dominicanos se les ha negado ese derecho fundamental que es el derecho a una salud y una salud integral y a sus también sus debidas prestaciones sin embargo participación por el momento todavía no ha formado parte de la coalición no nos han invitado y para eso como quiera el Consejo Nacional tiene que ponderarlo igual pasa con las tres causales nosotros tuvimos que asumir la vocería pero a través de un consenso de la institución el tema de las reformas electorales que como todos sabemos aunque recientemente hace dos años se hicieron dos nuevas leyes ley de partido y ley electoral pero evidentemente que ambas ambos proyectos fracasaron y hay varias razones para sostener eso y la principal es que varios de sus artículos han sido declarados inconstitucionales ¿cuál es la posición de participación ciudadana sobre la propuesta de que se unifiquen ambas piezas y se se consoliden en un código electoral? Mira las leyes electorales muy bien como tú dices no creo que han fracasado totalmente porque hay que decir que han servido quizás para estos procesos electorales que hemos visto pero sí hay que modificarlas hemos visto que dentro de ellas hay bueno acciones que no fortalecen la institucionalidad hay que trabajar el financiamiento de los partidos políticos ustedes saben que hemos visto como el narco y el crimen organizado ha infiltrado en los partidos políticos y eso se debe muy bien también a que hay una regulación que aparte de que no se cumple también es muy débil el tema también del mismo clientelismo político que debe ser reforzado dentro de las leyes electorales pero participación como tal no ha tenido no hemos hablado del tema de tener un solo ordenamiento jurídico que sea un solo código sino más bien que esas leyes se fortalezcan cada uno la junta central electoral tiene unas propuestas electorales y no ha convocado para analizarla la discusión está ahora un poco retratada por el tema sobre todo de las reformas que están ahora que el presidente ha conversado hablar pero también por el tema del código penal entonces creo que participación jugará su rol en el tema de la reforma de las leyes electorales porque hay muchas aristas donde sacar mencionas el código penal ya hablabas de las tres causales eso nos remite al actual estatus de ese proyecto ahora hay tres ahora hay tres uno es el del senado el que perimió que lo enviaron a comisión otro que sometieron doce diputados de seis organizaciones y un tercero de la autoría de un diputado del PRM pero no solamente son las tres causales por las cuales participación ciudadana ha abrazado la causa de un nuevo código penal está también unos artículos que se han inventado discriminatorios ahí así es entonces no sé si ustedes han definido cuál es el camino que se va a adoptar porque se complica se complejiza un poco más la lucha por un nuevo código que no es solamente el código porque ya hablamos de estos aspectos de profundas connotaciones sociales ideológicas culturales mira participación ha sido muy clara el proyecto actual el que perimió y se conocerá nueva vez representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y también de fortalecimiento institucional no solamente como muy bien dice usted está en las tres causales pero hay una discriminación una discriminación positiva dentro de la misma constitución como por ejemplo dentro del mismo código como por ejemplo la discriminación por género y por sexo pero aparte de eso porque a veces la discusión se ha quedado en esas comunidades vulnerables las mujeres y la comunidad LGTBI pero en el artículo 187 en el párrafo numeral 2 hay una discriminación ampliada la discreción de la interpretación de ese párrafo nos permite entender que tanto usted Katherine Héctor yo en cualquier momento podemos ser presos de una discriminación una discriminación permitida y ampliada dentro del código entonces por eso hemos dicho y no penalizada y no penalizada exactamente pero aparte de eso también nosotros hemos estado opuestos totalmente a la implementación del tribunal militar del tribunal penal militar y en este proyecto lo vuelve y lo trae a colación violentando un criterio fundamental del tribunal constitucional que se ha declarado que esa figura no tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico nacional eso es una interpretación del tribunal constitucional pero aparte de eso podemos decir también que participación ha hecho una vocería clara con relación al tema de la responsabilidad penal de los partidos políticos y también esa propuesta fue excluida pero si te pone a analizar que para nosotros fue una burla total el hecho de que un lunes antes de que la comisión rindiera un informe favorable el ministerio público o sea persona en este caso de la procuraduría general de la república y entregó unas brillantes observaciones que debieron ser tomadas en cuenta porque hay temas de persecución y lucha contra la corrupción en el cual y sobre todo también temas de violencia de género que no están bien quizá diseñada o interpretada dentro del marco de ese proyecto y no fueron tomadas en cuenta entonces no solamente se violentó se violentó el derecho de la participación ciudadana está establecida una constitución todos nosotros todos los el periplo de organizaciones que pasaron por ahí teníamos el derecho de ser escuchados nos escucharon pero no nos tomaron en cuenta entonces ahora como muy bien dice usted se entregó un nuevo un nuevo proyecto nosotros hemos visto no el último pero si hemos visto el de los 12 diputados y esto va a obligar a esa cámara especial a discutir temas que no han querido discutir y es una función fundamental del legislador en un estado social democrático y de derecho se requiere que la función legislativa sea integral entonces nosotros lo hemos visto positivo porque han dicho bueno va a limitar va a hacerlo más lento el proceso pero es que nosotros no podemos aprobar un código pisoteando derechos fundamentales y pisotando unas comunidades ley hemos estado durante varios días tratando de hacer una radiografía del gobierno del presidente Abinader lo que ha sido este primer año de su ejecutoria hay algunos sectores y algunos analistas que indican el presidente Abinader hábilmente o inteligentemente incorporó a su administración a representantes de la llamada sociedad civil algunos dicen con la intención de ser pues más amplio y otros dicen con la intención de neutralizar a la sociedad civil para que la crítica no resuene tan fuerte de su gobierno ¿cómo lo ven ustedes? o como ración ¿cómo lo ven ustedes? mira desde participación ciudadana hemos sido claras nosotros como institución ustedes saben muy bien que todo el mundo tiene el derecho de ir a la administración pública nosotros no podemos coactar el derecho que tenga cualquier ciudadano igual miembros de participación ciudadana que forman parte ahora del tren del gobierno pero lo han hecho en otras pasadas gestiones también que no solamente ha sido esta de participación ciudadana hemos sido claros ustedes tienen el derecho de irse sin embargo su decisión no limita el accionar de participación ciudadana nosotros hemos hecho una biocería muy clara no podemos porque la crítica de un gobierno debe ser constructiva debe ser una crítica que genere cambio que movilice las fuerzas transformadoras del estado no criticar por criticar entonces si hemos hecho una vocería en el marco de lo que entendemos que está bien de lo que entendemos que debe ser mejorado obviamente entonces ahora mismo como ustedes bien saben Carlos Pimentel que fue director ejecutivo de participación ciudadana forma parte del tren gubernamental pero Carlos está haciendo un trabajo apegado a la ley apegado a lo que debe ser el marco institucional la transparencia y el fortalecimiento y nosotros estamos contentos de eso porque salen de la escuela de la sociedad civil y se supone que deben seguir con esos pilares que lleva la sociedad civil que el pro de los derechos humanos el pro de la institucionalidad la democracia la transparencia se siente esto es una pregunta quizá capciosa se siente la sociedad civil como el primo querido o como el primo mal querido de la familia gubernamental bueno siempre que ellos inician somos el primo querido y cuando van con su ejecutario su ejecutoria somos el primo no querido si yo le decía aparte de las condiciones que señalaba que podía ser una ración una cuota porque ustedes adversaron fieramente al anterior gobierno tú me dirás que no ahora actárame lo siguiente tú dices que en anteriores gobiernos han participado ha ido gente de participación ciudadana al gobierno pero me dicen que no tiene precedentes que desde una función ejecutiva o de coordinación vigente se haya salido para ir al gobierno si bueno mira en el anterior gobierno tuvimos al señor Isidoro Santana miembro de participación ciudadana miembro del consejo que fue ex ministro de economía en el gobierno del presidente Danilo Medina pero como muy bien estableces para participación ciudadana es primera vez que un director ejecutivo si forma parte del tren gubernamental pero eso no limita en ningún momento el ejercicio de participación ciudadana frente a cualquier demanda que el estado que uno entienda que esté haciendo un trabajo que no está adecuado a ese sentir del pueblo dominicano gracias leidy gracias un placer vámonos a pausa ya regresamos con más ya está con nosotros Diego Sosa 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 eso me inventó la plana la semana pasada y bueno pocos caballeros tienen ese prestigio de tener tres apellidos ¿cómo está usted? yo estoy muy bien tengo un los escucho muy poquito pero estoy muy bien ¿me puedes hablar otra vez? a ver ¿te acuerdas de este programa es en vivo? ¿se oye? este programa es en vivo ¿me escuchas? los oigo pero muy bajitos pero bueno bueno nosotros te escuchamos perfecto perfecto ah que suba todo allá Diego dale volumen tú dale valor yo le doy dale así mismo salte Diego ¿cuánto cuesta la buena vida? ay Dios mío que pregunta ese es el tema que tenemos para hoy en Despierta con CDN ¿cuánto cuesta la buena vida? los bombis van mira la buena vida cuesta cuesta por ejemplo don Nelson tiene un amigo su mejor amigo que le gustan los cruceros esa es la buena vida a ver como se llama el mejor amigo de don Nelson ¿verdad? si ese amigo ahora está sufriendo la pandemia pero mira Diego yo vine hoy divagando un poco antes de entrar ahí a la buena vida preparando una entrevista que tuvimos con la gente del Banco Popular me encontré que tú tienes bueno cuando tú eras pobre le llamaba picoteo eso es el 25 ¿qué es lo que tú tienes? vamos a comenzar por ahí no el miércoles tenemos un un webinar muy interesante se llama ¿cómo llegar a la libertad financiera? para darse la buena vida eso es el próximo el próximo miércoles a las 7 de la noche se pueden inscribir en las redes de AFP Popular o pueden entrar a mi Instagram también Diego Sosa Sosa o mi Facebook Diego Sosa Sosa y está el link que lo lleva directamente a inscribirse no tiene costo porque es un programa de la gente de AFP Popular para que todo el mundo haga su bienestar por sí solo bueno vamos entonces entre materia ¿cuánto cuesta la buena vida Diego Sosa? mira la buena vida cuesta depende depende porque es muy relativo relativo a lo que uno tiene a lo que uno no tiene y naturalmente a lo que uno se compara yo en estos días en las redes encontré una una publicación que decía esto es buena vida con una foto de una cosa que era muy cara y entonces decía esto es buena vida no lo que mi coach financiero me dice que haga yo no soy el coach de esa persona pero me puedo imaginar que está en el punto de que le están ayudando por deudas porque por otras publicaciones se sentía que estaba un poco digamos metida en líos entonces para algunos la buena vida es como liberarse de ese estrés de estar comprando de acuerdo a lo que yo puedo gastar de acuerdo a lo que a lo que yo pudiera estar gastando y entonces se meten en un lío yo recuerdo un amigo un día dijo en la radio que para estar bien en la República Dominicana hay que tener un lío de por lo menos un millón de pesos entre vehículo y vivienda y tarjeta de crédito como que eso le sube la adrenalina entonces el que está así una buena vida es comprarse algo que realmente no está a su alcance pero para don Nelson una buena vida no es irse en un crucero sería ahora porque el problema de la pandemia no lo deja salir mucho pero otros miran eso como la buena vida porque vivimos comparándonos y ahí viene eso de parte de la comparación con quien me comparo si don Nelson se compara con Bill Gates tal vez la buena vida sería andar en un jet privado pero para él sería tal vez andar en un en un crucero porque hoy no puede hacerlo no por la cantidad de dinero porque naturalmente sabemos que él guarda de todo lo que trabaja y lo tiene invertido etcétera o sea no tiene problemas de dinero no es que está bollando porque siempre me dice ah no cuidado que van y me asaltan por ahí no 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 es que él tiene para pagar un secuestro sino que es cuestión de esa comparación lo que quiero que saquemos de esto a flote es que la buena vida tiene que ser lo que yo tengo hoy no lo malo sino lo bueno lo que ya compré y compré muchas cosas compré el vehículo compré ah pero que el vehículo mío ya tiene tres años lo que me está dando el problema pero lo tienes hay gente que no lo tiene hay gente que quisiera tenerlo disfrútalo porque tú trabajaste para eso la buena vida es sentarme con unos amigos a conversar el que le gusta beberse un traguito beberse un traguito con los amigos esa es la buena vida la buena vida no es buscar dinero del que me voy a ganar mañana o digamos el mes que viene o todo el año que viene endeudarme para entonces comprar una cartera o comprar unos zapatos comprar un televisor comprar un carro no 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 la buena vida tiene que ser disfrutar lo que ya alcancé que demasiado trabajé para alcanzarlo es una cuestión mental es un es algo que tiene que estar en nosotros es un dogma de vida la gente está llevándose de dogmas de vida que le están poniendo en la cabeza durante mucho tiempo se llama programación neurolingüística estamos oyendo en la casa todo el tiempo de que desde chiquito de que el dinero no alcanza de que hay que jugar la lotería por no hacerse rico de que uno no puede llegar rico si no es robando de que y todo eso nos lleva a una programación de que creemos realmente que la buena vida solamente la llevan otros solamente es cuando nosotros nos metemos en un lío no no es que alcanzamos muchas cosas cada uno a su nivel y debe disfrutarla como buena vida por eso ¿cuánto cuesta la buena vida? lo que tengo lo que he alcanzado no me importa cuánto cuesta tengo que disfrutar la vida no sé si me doy a entender hasta aquí perfectamente tanto así que daba a pensar en una canción que escuchaba anoche cuando salía del periódico en la radio una canción de antaño salud, dinero y amor tres cosas tiene la vida la salud es lo primero entonces el amor he visto como por ejemplo el amor que nos prodiga Katherine todos los días por la mañana el afecto la solidaridad y el dinero y dice la canción el que tenga su platica que la cuide que la cuide entonces yo creo que sintoniza bien con los mensajes que tú nos traes ahora cada lunes Diego Sosa si es es que si nos vemos en lo anterior o sea en la parte vieja en esa canción es de bastante tiempo me suena a un millón de recuerdos como era cien canciones y un millón de recuerdos cosas de esas esos digamos refranes que yo utilizo mucho para describir algunas situaciones nos enseñan cómo es la vida en realidad y cómo hay que vivirla desde que el humano pasó de tener sus necesidades recién casi cubiertas por decirlo así las básicas cubiertas hemos pasado a no disfrutar la vida sino a querer disfrutar lo que no hemos llegado a tener todavía sin embargo hay muchas cosas que ya las tenemos y tenemos que disfrutarla salud, dinero y amor como dice usted Diego querido un super abrazo para ti que llegue hasta Alemania desde la cálida y hoy más cálida y hermosa República Dominicana abrazo cariño muchas gracias recuerden el miércoles tenemos ese webinar gratuito lo pueden encontrar en mis redes Diego Sosa Sosa gracias Diego cuídate mucho hasta la próxima